¿Cómo te llamas? Paco ¿Estás listo? Échale Una, dos, tres Casi, casi se va el iPhone El que sigue Cristian, ¿cómo te sientes? Bien emocionado, me gusta mucho Esta idea está muy perrona ¿Te duele? ¿Te rapa? ¿Qué pasa? No, me da nervios ¿Que se te meta el ojo o qué? Ay, que se me vaya a meter el ojo Pero bueno, chido, gracias por compartir con nosotros Y la mejor FM y la mejor TV Esto que es las emociones pasajeras Y ya es un concepto chido Y que queremos que compartas también con nosotros Mi querido Cristian Nodal Está padre hacer esto con los fans de Dinámica Que no se le esperen para nada Y son cosas que tampoco me esperaría yo Y estas ideas me gustan mucho Así que gracias por ayudarme a compartir Este rato con mis fans y con ustedes Mi vieja me dice que todo lo que hago Me hagas. No, no, no. No, no, no. ¡Cállate! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, carnal? ¡Axel! ¡Axel! Tienes que cantar como Cristian Nodal. ¿Estamos de acuerdo? ¡Órale! A la una, a las dos, a las tres. Te fallé, las promesas de este amor no valen nada. Hasta ahí el aplauso para Axel, vente para acá. Mi querida Samantha, participante número tres. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sabe mentir, no tiene caso continuar así. ¿Cómo se lo hace para participar? ¡Oh, el aplauso! Vente para acá, carnal. ¿Cómo te llamas? ¡Ángel, échale! Desde hace tiempo, ya nada, es igual, no eres la misma, ahí detrás. El aplauso para él, vamos por este lado. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan, échale. Oye, ¿cómo se participa? No sé. Creo que de aquí nada me gusta. ¿Sí o no puedes ir conmigo? ¿Cómo? ¡Un aplauso! ¿Qué es lo que pasa para los participantes número uno? ¡El ganador! ¡Axel! ¿Quieres participar? A ver, pásale, carnal. No, bueno. Carnal, ¿sí te sabes canciones de Cristian Odal o qué? Sí. ¿Nada, neta? A ver, pues vamos a ver si es cierto. Él quiere participar y ahí les va. Probablemente, esto dure solo un tiempo, o quizás sea permanente, he dejado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte, no haces falta cada paso. Desearía que por lo menos, pensarás en reintentarlo. Señoras y señores, con ustedes, mi canal. Oye, canal, ¿estabas invitando a gente y no querían ir o qué? Me batearon por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Quién? ¿Quién te bateó? A ver. ¿Dónde está la que me bateó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Ante mi Dios te podría jurar. ¿Cuánto te quise? Gracias. Gracias.